El diputado provincial por la coalición cívica, Sebastián Guleriac Pinasco, dialogó con Informadísimos y expresó su oposición a la regulación de las redes, definiendo en primer término que se trata de un acto de censura y además que en manos de este gobierno se constituiría una herramienta peligrosa. Por otro lado, criticó al gobierno de Perotti en materia de seguridad. No se utilizan los fondos a pesar de que se le aprobó la emergencia. El ministro Laña no tiene un plan en la materia, aseveró al legislador. Nosotros, no solo es mi voz sino es la voz de nuestro partido. La coalición cívica siempre está en defensa de los derechos, de las libertades. Es un derecho básico protegido por nuestra Constitución Nacional y por todas las constituciones del mundo. No, no, está bien, se entiende. De todas maneras esto surge con algo que tuvo que ver ya hace unos días con un anuncio de Belis, pero después se aclaró que en realidad nadie pretende regular el funcionamiento de las redes específicamente, sino que es un llamado. Sí, siempre buscan dialécticamente expresar otra cosa y que es otra idea, pero cuando una vez que tienen aprobada la ley van por más. O sea, pasó con la ley de medios que hubo abusos, pasó con otras leyes. O sea, si tuviéramos a alguien en el gobierno confiable, es una cosa, pero darle una ley que es un instrumento que puede usarse para la censura a gente que no es confiable, la verdad que nosotros no estamos dispuestos y lo rechazamos rotundamente. Además, no vemos la necesidad porque existe toda la legislación actual y la justicia para cualquiera que se sienta atacado o lo que sea por palabras expresadas en internet. Va a la justicia, se la denuncia, como está lleno de denuncias por ese tema. Y bueno, si tienen lugar el reclamo, tendrá un fallo judicial a favor y si no, tendrá en contra, como en cualquier medio. Está. Bueno, imaginará nosotros como periodistas, mal vamos a estar a favor de la censura propiamente dicha. Entendemos, pero esto puede pasar incluso en los medios convencionales, no sé cuál es su mirada, que a veces se genera mucho de noticia falsa, que después una vez que se instaló es difícil la desmentida. Sabemos esto desde tiempos inmemoriales, no es de ahora, que la desmentida siempre es más difícil que instalar una noticia, diputado. ¿Qué opina de eso? Está bien, pero el problema es el criterio. Si uno me dice, la ley en ciertas sociedades maduras con cierta ética, con cierta estructura institucional, lo aceptaría. Pero en un país que está en una crisis institucional terrible, donde buscan todos los días destruir las instituciones, darle esta herramienta es un arma, es un arma contra la libertad de expresión del ciudadano. Pero ahí, si fuera otro quien gobierna, no habría también, según el criterio de ustedes, más allá de quien gobierne, no habría también una censura con la libre expresión que se llama. Yo creo que hoy, institucionalmente, el país todavía no está preparado para una ley de este tipo. Pero, ¿usted consideraría que es posible, en otro contexto, regular las redes? Sí, en otro contexto del país, no en el país que tenemos. Bien. Y la pregunta es... Y también la regulación tiene que ser muy específica, pero casi siempre, o sea, después se abusa de eso. Entonces... Y el otro costado de lo que es la regulación, que es a través de las mismas redes, que ponen condiciones de censura incuestionables, incluso para hacer uso de las mismas, uno debe aceptar a paquete cerrado toda esa censura. ¿Qué le merece? ¿Qué opinión le merece eso? Cuando son de las redes que se censuran. ¿Se entiende? También me parece inconveniente, pero bueno, ahí lo mismo. Estamos ante la posibilidad judicial de ir contra la firma que me está censurando una publicación. Y si yo tengo la razón, el juez fallará contra Google, contra Facebook, contra quien sea. El problema que es leonino el contrato, si usted quiere usar la posición dominante en las redes, los que administran las redes, si no te gusta no ingrese, pero sabemos también que es complicado no ingresar a las redes, diputado. Sí, sí, yo creo que eso va a ir evolucionando a nivel global, creo que va a ir evolucionando la democratización del vínculo entre el consumidor de la red y los administradores. Pero a veces, por más que pongamos una ley, es casi inaplicable por la cantidad de situaciones que se pueden dar de reclamo y por la dificultad de fijar un criterio de si esto es o no censura. Entonces, creo que, bueno, eso es algo a trabajar en el largo plazo y creo que también es algo que uno como usuario debe presionar a las redes a que cambien esa actitud, digamos, o esa forma de trabajo. Bueno, ¿qué le parece si hablamos de un tema que siempre vigente, entendemos que también usted tiene una posición, cuestionan al gobierno provincial porque no utiliza bien los recursos o no los utiliza en algunos casos para incrementar las medidas u optimizar el tema de la seguridad, diputado? Bueno, yo ya lo he expresado en el recinto y en varias oportunidades, en los medios, la verdad que es una vergüenza, o sea, nos están matando y el gobierno en el low motion, o sea, va a una velocidad que no condice con las necesidades de la población, de la provincia y de la actualidad y de la grave crisis de seguridad que hay. ¿Cómo que dice que escasea los recursos o que retasea los recursos del gobierno, eso dicen ustedes? Para mí son inoperantes, o sea, nosotros estuvimos con el ministro de AMIA, no habían ejecutado, habían sub ejecutado el presupuesto del año 2021, pidieron 3.000 millones de emergencia, se les dio a los 3.000 millones, habían pasado 60 días y no habían usado un solo peso de los 3.000 millones. Le hago una pregunta, diputado. En emergencia es para uso inmediato. ¿Cómo? Cuando es en emergencia es para uso inmediato. El pedido que se hizo fue justificado en que con el presupuesto normal tenía que licitar, tenía que cos... Pero los 3.000 millones eran para atacar la seguridad en forma inmediata. O sea, la seguridad existe en otros países, en otras ciudades del país, hasta en algunos pueblos de Santa Fe. Muy poco ya. O sea, si no la tenemos es porque o no la saben dar o no la quieren dar. La gente puede elegir cuál de los dos. ¿Una de esas dos es...? Diputado, esto está claro. La posición, porque aparte, como usted dice, no es suya, personal, sino de su espacio político. Ya estas críticas las hacen permanentemente respecto del uso. Más allá de los recursos, ¿qué otro aspecto se le ocurre más allá de que se pusieran más patrulleros, más gente en la calle, todo lo que tenga que ver con infraestructura e iluminación, el aspecto social siempre está emparentado con la seguridad, más allá del control, ¿no? Bueno, la sociedad viene en una degradación económica, social, cultural que estamos atravesando. Pero creo que, más allá del control, el tema es una cuestión moral, o sea, da lo mismo ser chorro que decente. Entonces, judicialmente también hay una falla total en que haya una puerta giratoria. hay chicos que lo detienen hasta dos veces o tres veces en un día. Entonces, eso no puede seguir sucediendo. O sea, yo, la verdad, la policía... Hay policías buenos, policías malos, pero el que trabaja, honestamente, la policía se frustra todos los días. Usted sabe, diputado, esto lo hablé... Hablado con policías, pasan los chicos y los discupen. Entiendo eso. Me detengo en lo de la puerta giratoria, por ahora podemos ir cerrando el tema, pero, por otro lado, hay algo que es contradictorio. Entendemos lo de la puerta giratoria, a qué se le llama la puerta giratoria, y, por otro lado, no hay lugar en las cárceles, diputado. A veces la giratoria funciona y a veces no. No, el tema es que las cárceles son las mismas que hace 30 años, entonces todo ha cambiado demasiado como para seguir con la misma infraestructura. Además, el sistema penitenciario ya está obsoleto, ya tendrían que haber un sistema... Yo soy partidario de un sistema diversificado en niveles de... O sea, que haya distintos niveles para penal grave, o sea, de alta seguridad, penal normal, tipo comunidad, tipo granja abierta, que puedan salir a trabajar, y, o sea, distintos niveles que dependen del delito y la reincidencia vayan siendo encarcelados en distintos niveles. O sea, a nivel de comportamiento, es el nivel de reclusión que le toca al individuo. Le agradezco mucho el contacto, diputado. Pero, volviendo al tema de los recursos, lo que no el ministro, cuando estuvo con nosotros en el recinto, nunca habló de un plan. Habló de lo que usted dijo recién, más patrulleros, pintar una comisaría, poner oro, arreglar otra. Pero hoy, con la tecnología que hay, tenés que tener un plan estratégico, multidimensional. No, cero plan. Está claro, entiendo. O sea, como que usted dice, habló de acciones, pero no de un plan el ministro, eso me está diciendo. Sí, sí, habló de lo mismo de siempre. O sea, lo que tomaría un ministro hace 30 años atrás. Y hace 30 años atrás, Santa Fe, Argentina y el mundo eran otra cosa.